¡Suscríbete al canal! ¡Canta la verdad para Perú! Envidia, envidia Ahí está ¡Feliz de madre para todo Perú! En Brasil también sabes que yo todo en mi vida lo juego en youtube, todo todo lo puedes hermano, puede existir por tu vez, por tu vez por tu vez, por tu vez Tumay, Tumay, Tumay Tumay Tumay, Tumay Tumay, no, no usted necesita cañababa por favor Tumay, Tumay, Tumay no necesita cañababa Tumay, Tumay, Tumay no, 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 no corta, corta, corta ahí es, ahí es ahí es ahí es, ahí es